Hoy empezamos otro módulo que serían relaciones y sexualidad, pero nos dejamos pendientes del último, lo que era el tema de la psicoanalgesia, aplicarla y ver cómo funciona. Bien, vamos a hacer primero un resumen de lo que vimos el último día y ya nos metemos con ese tema. Bien, en el resumen, lo primero, somos seres emocionales fundamentalmente porque ya sabemos que la emoción es lo que nos pone en movimiento, lo que marca la información, la importancia de la información que maneja el cerebro y por tanto asignando esa importancia nuestro cerebro va a determinar qué pensamientos son los válidos y los importantes y cuáles no. Es decir, mi estado emocional va a condicionar cómo pienso y también va a condicionar cómo reacciono, qué decisiones tomo ante lo que está ocurriendo. También otra cosa muy a tener en cuenta es que las emociones son deterministas, es decir, hay una causa por la cual reaccionamos de una manera determinada y cuando se dispara una emoción también tenemos pensamientos y reacciones determinados. No hay azar, no hay azar, es un aprendizaje. Bien, lo bueno de eso es, si hay una estructura, yo hipotéticamente podría modificar esa estructura y generar cambios. Bien, luego si soy capaz de cambiar esas reacciones emocionales o esos estados emocionales lo puedo cambiar todo porque puedo cambiar mis pensamientos, puedo cambiar mis decisiones. Bien, y por lo tanto estoy cogiendo las riendas de mi vida. ¿De acuerdo? Vale, pues lo que vamos a ver ahora mismo es que es posible liberar esas emociones, cambiar esos estados emocionales y vamos a ver cómo. Bien, bueno, el resumen de lo que veíamos el otro día, para tomar decisiones a todos los niveles lo que hace el cuerpo es primero almacenar recuerdos para generar aprendizajes y luego según va detectando estímulos, percepciones externas o internas, lo que intenta es tomar una decisión sobre eso que se encuentra en el ambiente, en el medio. Para eso se van los recuerdos y la carga emocional de esos recuerdos va determinando cuáles son importantes, cuáles o qué reacciones que tuve en el pasado son importantes o son las mejores en el momento actual y eso es lo que va a llegar a mi consciente. Si yo estoy tranquilo, el neocórtex todavía tiene capacidad para decirle al subconsciente que reelabore esa información, que busque una segunda opción. Bien, pero si la carga emocional que había en los recuerdos que se han activado es demasiado fuerte, vamos a entrar en un estrés muy potente y en ese estrés potente hay cambios fisiológicos y uno de ellos es la reducción del riego sanguíneo a los lóbulos frontales, que serían los que serían los que tienen la capacidad de repensar esa primera reacción subconsciente. Bien, por tanto, si entramos en el estrés, el sistema límbico es el que manda porque el neocórtex se acaba de apagar y entramos en funcionamientos automáticos, respuestas automáticas. Bien, esta sería la explicación de por qué volvemos a hacer aquello que nos hemos jurado que no haríamos nunca más. Porque significa que llegamos a un estado emocional demasiado fuerte y entonces lo que mandan son los patrones aprendidos. No hay posibilidad de pararlos. Bien, bueno, pues lo que nos queda ahora es ver cómo eliminábamos esta información emocional de los recuerdos, que es la que nos va a condicionar fisiológicamente para que no podamos tener esa capacidad de parar nuestras reacciones subconscientes. Bien, bueno, veíamos el último día que incluso esas reacciones pueden ser tan rápidas que la información ni pasaba por el consciente. Entonces, eso sí o sí nos obliga a tener una herramienta de prevención. Yo no puedo estar seguro de que cuando me encuentre un determinado estímulo la respuesta sea tan emocional y tan rápida que me encuentre en un estado reactivo inconsciente. Me encuentre haciendo cosas que son las que aprendí hace mucho tiempo y ni siquiera soy consciente de ello. Bien, ¿por qué? La información no ha pasado por el neocórtex. Tengo que hacer una labor preventiva. Si yo sé que eso me ocurre, lo que tengo que hacer es desactivar esa programación. Bien, ¿cuál era el problema? Que cuando esas programaciones son emocionalmente muy intensas, estamos en lo que se podría llamar un trauma. Bien, e incluso el cerebro desarrolla una serie de mecanismos para tapar ese sufrimiento emocional. Y por lo tanto, muchas veces es complicado trabajar esos traumas. Bien, es como que mi cerebro no me va a dejar. Y ahí añadíamos una herramienta que es la psicoanalgesia. Que sería la manera de separar la información emocional de la somática, podríamos decir, de las sensaciones físicas. O incluso pueden ser internas. Al separar la parte emocional de lo que es la pura sensación, no se disparan esas respuestas internas de trauma. Bien, y seguimos manteniendo el control. Luego tenemos una posibilidad mucho mejor para trabajar con toda esa vivencia traumática y desprogramarla. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Bien, entonces, ¿cuál es la base para generar una psicoanalgesia? Bien, lo de somatoemocional lo he añadido yo porque son términos así muy chulos, ¿no? Que quedan como que sabes mucho. Pero que en el fondo lo que está diciendo es que tú puedes generar una psicoanalgesia, es decir, con tu mente puedes generar una analgesia, una pérdida de la sensación de sufrimiento, tanto de las sensaciones físicas como emocionales. Bien, ¿cómo logramos eso? Pues lo primero es inducir un estado de vagotonía, que es un estado de relajación. Bien, ese estado de vagotonía se detecta. Porque normalmente en la boca se empieza a segregar una saliva muy fluida. Luego, no es un estado que no conozcamos, es decir, cada vez que vemos un alimento que nos gusta, esa saliva significa que mi cuerpo está entrando en ese estado de vagotonía, de relajación. ¿Vale? Luego es algo muy natural en el cuerpo. Bien. ¿Cómo podemos provocar nosotros conscientemente ese estado de vagotonía? Pues hay una manera muy simple que es estimular el nervio vago. ¿Vale? Que se llame el nervio vago y vagotonía tiene una relación. Significa que cuando se activa el nervio vago, que es uno de los que están relacionados en hacer que los órganos internos bajen su metabolismo, es decir, entren en esa fase de reposo, si nosotros activamos ese nervio, se va a disparar esa información que le va a llegar a los órganos del cuerpo y se va a empezar a relajar. ¿Bien? Es un nervio que circula desde el cerebro y conecta con todos los órganos internos, pasando a través de la garganta y atravesando el diafragma. ¿Bien? Una respiración abdominal en la que dejamos salir al abdomen cuando cogemos aire y luego comprimimos el abdomen para soltar el aire, lo que está haciendo es estirar y comprimir el diafragma. Luego estamos consiguiendo que se estimule el nervio vago. ¿Bien? Otra manera podría ser a través de la voz. Si el nervio vago pasó a través de la garganta, si yo hago reverberar la garganta, lo que estoy consiguiendo es mover el nervio vago. Luego también podría conseguir relajación de esa manera. ¿Bien? Y podría ser una explicación de todos estos sonidos tipo el OM, los mantras. ¿Bien? Todos esos sonidos, si logran reverberar en mi garganta o incluso reverberar en mi abdomen, estoy consiguiendo estimular el nervio vago y entro en ese estado de relajación. ¿Bien? Sencillo, ¿no? Vale. Esas dos cosas las tenemos que combinar. Vamos a hacer esas respiraciones y vamos a estar atentos a la secreción de esa saliva fluida en la boca para saber si hemos llegado a ese estado que necesitamos para programar el subconsciente. ¿Bien? Una vez estemos en ese estado de relajación, que ya veremos que llegamos a él en pocos segundos o minutos, lo siguiente es programar cómo queremos que funcione el cuerpo. Una de las programaciones, una de las múltiples programaciones que podemos hacer es una analgesia física y emocional. ¿Bien? Y normalmente, como no se nos ha ocurrido mucho trastear en la programación del cerebro en cuanto a esa analgesia, suele funcionar en todos los casos. ¿Bien? No podemos decir el 100%, pero suele funcionar en todos los casos. Otra cosa es la intensidad de la programación que yo logre. Por otro lado, también podemos programar una palabra clave para que cada vez que la digamos se libere la tensión física y emocional que esté activa. ¿Bien? Sería una segunda programación. Y podríamos programar lo que nos diese la gana. Es decir, podremos programar cualquier funcionamiento del cuerpo. En teoría, podríamos hacerlo hasta para dejar de fumar o incluso inducir a gente que salga del coma. ¿Bien? Esto lo comentaba el doctor Escudero. Y si no nos funciona la primera vez o el efecto que hemos logrado es suave, pues siempre podemos volver a intentar mejorar nuestro estado de vagotonía, hacerlo más profundo y generar una programación más potente. ¿Vale? Ese sería el marco en el que nos vamos a mover. Y ahora vamos a pasar a la práctica. Es decir, vamos a programarnos. ¿De acuerdo? Bueno. Este es el primer trozo de la programación que vamos a hacer. Lo primero, vamos a programar una analgesia psicoemocional. Después, vamos a programar una separación del miedo a las sensaciones. Porque incluso, aunque yo tenga hecha la analgesia y realmente no sufra físicamente o emocionalmente, sí que puedo tener miedo a la expectativa de lo que va a ocurrir. ¿Bien? Y eso me puede bloquear. Luego, también vamos a hacer una programación para evitar eso, para evitar el miedo a. ¿Bien? Después, vamos a hacer una programación para que con una palabra logremos liberar la tensión física y emocional. ¿Bien? Y por último, las programaciones, pues tenemos que decir cuándo empiezan y cuándo terminan. ¿Bien? Por tanto, ahora tenemos que seleccionar dos palabras. Una para activar la programación y otra para desactivar la programación. ¿Bien? Si elegís una palabra muy común para activar la programación, estará muy bien porque cada vez que la utilicéis, inconscientemente, todo eso va a pasar. Vais a entrar en ese estado de analgesia, vais a empezar a relajar toda la tensión que tengáis activa. ¿Bien? Pero a veces también es interesante poder desactivarlo, porque así podemos ver la diferencia de los estados o incluso, si eliminamos la analgesia, somos más conscientes de las sensaciones del cuerpo. ¿Bien? Con la analgesia, repito, las sensaciones siempre están ahí, no se apagan, están, pero podemos como pasar de ellas. Son cosas que están ahí, que no me representan un problema y, por lo tanto, no les prestamos atención. Cuando eliminamos la analgesia, como la respuesta emocional vuelve a asociarse al estímulo físico, el cuerpo se activa más, me hago más consciente de lo que está pasando. ¿Bien? Y una vez que el subconsciente ya está atento, ya puedes apagar esa sensación, no la necesitas. ¿Bien? Nuestro problema es que seguimos manteniendo esa sensación de dolor continuo, entonces nos bloquea. ¿Bien? Muy bien, pues vamos allá. Lo primero, vamos a entrar en ese estado de vagotonía, ¿vale? Y lo vamos a hacer de la forma más simple, que es con la respiración abdominal. Es una respiración sin forzar. Intentamos masajear el diafragma, ¿vale? Para que se estimule el nervio vago. Y lo que estamos estimulando es una relajación. Luego no necesitamos hacer respiraciones muy intensas. ¿Bien? Cogemos aire, dejamos que salga el abdomen. Soltamos el aire. Y podemos comprimir. Notando que la parte baja de las costillas se mueve. Vamos haciendo las respiraciones a nuestro ritmo. Llevando la atención a esa parte baja de las costillas. Intentando darnos cuenta de si empieza la sensación de relajación o incluso hay una pequeña sensación de placer que se va extendiendo. La pista para saber si mi cuerpo está entrando en vagotonía es que en la boca empieza a producirse esa saliva fluida. No hace falta que sea mucha cantidad, pero sí que note que es una saliva muy líquida. Cuanta más cantidad significaría que estoy en un estado más profundo de relajación. Si solo es un poquito, pues ese estado es más ligero. Cuanto más profundo es el estado de relajación, más fácil es que la programación sea potente. Entonces nos damos un poquito más de tiempo. Hacemos tres o cuatro respiraciones más. Hacemos tres o cuatro respiraciones más. Y si podéis levantar la mano a aquellos que estéis notando esa saliva fluida en la boca. Vale. Voy a ver si lo bajo. Vale. No, mucho mejor, ¿no? Si no tenemos esa saliva en la boca, lo que significa es que estamos en un estado de estrés. Y que unas simples relajaciones no bastan para salir de la intensidad de mi estrés. Entonces tendría que hacer unos ejercicios de relajación más intensos para lograr bajar ese estado de estrés. Y llego a ese punto en el que empieza la vagotonía y entonces sí, aparece la saliva fluida en la boca. Bien. Cuanto más seca tenga la boca durante el día, significará que más estrés tengo. Entonces también esta es otra manera de saber por dónde está mi cuerpo. Tengo un indicador muy sencillo en lo que es la saliva de la boca. ¿De acuerdo? Bueno, pues como muchos de vosotros ya tenéis ese estado, lo siguiente que vamos a hacer es poner la punta de la lengua en la saliva. Y con eso cerramos el circuito de relajación. Porque en la punta de la lengua también habría una terminación nerviosa que, si está húmeda, le está diciendo al cuerpo que estamos bien, relájate más. Vale. Cerramos el circuito. Y ahora os voy a leer la programación. Vosotros la vais repitiendo mentalmente, para que la lengua no se mueva. ¿Vale? Para que se quede ahí siempre húmeda. ¿De acuerdo? Vamos allá. Tenéis claro vuestra palabra de activación y la desactivación. Si no la tenéis clara, ahora tenéis un momento para pensarla. La desactivación que sea bastante rara, para que no se os active, no se os desactiven las programaciones sin que vosotros queráis. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos allá. Cada vez que pronuncie mi palabra de activación, mi cuerpo se analgesia al dolor y al sufrimiento total y completamente, ya sea físico o emocional. Además, mi mente eliminará toda respuesta de miedo al contacto con el dolor, el frío y las emociones. Percibiéndolos como sensaciones de diferentes intensidades, sin peligro ni sufrimiento alguno. También, cada vez que pronuncie mi palabra de activación, cualquier dolor o malestar activo, ya sea físico o emocional, desaparecerá. Desaparecerá instantánea y permanentemente. Así como todos los bloqueos emocionales, creencias limitantes y pensamientos negativos que impidan la liberación. También, incluidos los enlaces físicos y emocionales que programan esa reacción hasta su origen. Devolviendo a mi cuerpo al estado de equilibrio, bienestar, confianza, calma y relajación. Esta programación comienza en este momento y se mantendrá activa hasta que conscientemente pronuncie mi palabra de desactivación. Y ya lo tenemos. Vamos a comprobar a ver qué tal funciona. Lo primero que vamos a hacer es decir nuestra palabra de desactivación, para comprobar cómo son las cosas en mi estado natural. Y vamos a comprobar cómo es mi percepción del dolor físico. Para ello, lo que vamos a hacer es tirarnos del pelo de la nuca. Tiramos hasta que notemos que molesta. Bien, es una prueba para que os deis cuenta, para que tengáis una referencia de cómo es esa sensación física. Bien, ahora decís vuestra palabra de activación. Y volvéis a tirar del pelo y comprobáis la diferencia. ¿Cuántos de vosotros notáis diferencia entre un estado y otro? Vale, cuatro, cinco, diez. Vale. ¿Esto qué significa? Que la relajación que hemos hecho no ha sido lo suficientemente intensa. Vale, y entonces habría que profundizar en ese estado de relajación. Bien, también puede ser que realmente no somos conscientes de la diferencia entre lo que es la sensación con emoción y sin emoción. Es decir, tenemos un poco confusos los términos dolor-sufrimiento. Si yo tiro de mi pelo y en mi mente está apareciendo el pensamiento que dice para, para, bien, ahí estaría asociada la respuesta emocional a la sensación física. Si yo tiro del pelo y, hombre, como que no me gusta, pero podría mantener el tirón todo el tiempo, no pasa absolutamente nada, bien, entonces están separadas las sensaciones. Es decir, la sensación física la tengo, la intensidad de la sensación física está ahí, no es que desaparezca. Lo que no está es ese pensamiento de para, para, que esto va mal, que nos vamos a hacer daño. Bien, esa es la separación que hay. Y cuando está eso separado, el estrés no se activa o no se activa tanto. Bien, esa es la diferencia fundamental. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba con la parte emocional. Si la física puede funcionar, hemos hecho la programación para que también el dolor emocional se analgesie. Vamos a comprobar cómo funciona. Bien. Pronunciamos nuestra palabra de desactivación. Y lo siguiente es traer un recuerdo o una situación que nos sea desagradable. ¿Vale? No hace falta que tengáis lo peor de vuestra vida. Algo simplemente que sea desagradable. Bien. Y lo imagináis o lo recordáis y os hacéis conscientes de cómo reacciona vuestro cuerpo. Ante ese recuerdo o esa imagen. Bien. Ahora decimos nuestra palabra de activación y observamos de nuevo el mismo recuerdo, la misma escena. Y nos hacemos conscientes de qué cambia en esa apreciación de mi mente de ese recuerdo o escena. ¿Vale? ¿Alguno nota diferencia? Sí, a pesar de haber notado la primera, en esta he notado angustia y menos angustia. Menos angustia. Es como que estás más separada, ¿no? Del recuerdo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Vale? Pues ahora vamos a la siguiente parte de la programación, que era, si repito mi palabra siendo consciente de esa sensación, el cuerpo va a disparar la relajación. ¿Vale? Vuelvo a la misma escena, mismo recuerdo, llevo mi atención a ese punto del cuerpo en el que noto la sensación, digo mi palabra y observo. Simplemente observo qué pasa. Si todavía queda sensación, vuelvo a repetir la palabra. Ahora, respiro y sigo observando cómo cambia esa sensación. ¿Vale? No ponemos intención de que desaparezca. Ponemos la intención en observar cómo cambia. ¿Vale? ¿Notáis cambio? ¿Sí? Va disminuyendo, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces ya tendríamos la herramienta, o una herramienta que nos puede servir para avanzar más rápido en el proceso de desprogramación emocional de cualquier recuerdo, cualquier situación. ¿Vale? Por un lado, con la analgesia vamos a conseguir que nuestro cuerpo no se bloquee. Y, por otro lado, con la palabra vamos a conseguir liberar toda tensión que se active. Y esa es la desprogramación. ¿Bien? Esa relajación. Bueno, pues vamos a hacer algún ejemplo práctico. ¿Vale? Bien. Cosas importantes antes de hacer el ejemplo práctico. Primero, vamos a hacerlo de una manera pausada. ¿Bien? Para liberar las emociones de una situación, una vivencia, no es necesario tirarme a la piscina de la vivencia y que se active toda la emoción. No. Puedo ir una a una, despacito. ¿Bien? Liberando cada una de las tensiones físicas o de las emociones que vayan apareciendo. Si lo hago de esta manera, puedo ser consciente de todas las emociones. De la otra manera, me van a embarullar y lo que voy a conseguir es, bueno, pues en el momento en que esté un poquito bien o que ya mi subconsciente y mis defensas puedan con ello, ya digo, vale, ya estoy bien. Y ahí no hemos hecho ni el 10% del proceso. ¿Vale? Luego, vamos a ir despacito, emoción a emoción, porque además, si voy emoción a emoción, no me bloqueo. Tengo la analgesia, pero aún así, si activo demasiada emoción, puede ser que mi analgesia no sea tan potente. Y al final, sí que acabe bloqueándome. Luego, utilizamos las dos cosas. Por tanto, antes de dar un paso, lo que tengo que hacer es chequear si el siguiente paso que voy a dar me representa un problema. Si me genera angustia, me genera tensión, lo primero que hago es descargar la tensión que ya tengo. Y una vez esté en calma, entonces sí, ya puedo dar el paso y enfrentarme a la siguiente sensación que aparezca. ¿Vale? Luego, nada de hacerse los valientes. Entonces, aquí vamos pasito a pasito, cuanto más cobardes seamos mejor, porque entonces estaremos haciéndonos conscientes de cada emoción. ¿Vale? Todas las que nos saltemos por ser valientes, se quedan atrás. Es decir, se quedan dentro de nosotros y siguen teniendo su efecto. Luego no nos interesa. ¿Vale? Y muy importante, en el proceso, bien, intentemos no enredarnos con los pensamientos, no hacerles caso a todas las justificaciones y todos los razonamientos que nos van a dar. ¿Vale? Este es un proceso físico. Es un proceso que vamos a hacer a través del cuerpo. Va a haber una parte que sí que vamos a utilizar el consciente, porque vamos a decir, a ver, imagina esta situación. ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde está? Pero a partir de ahí, lo que aplicamos es una relajación física, para que se produzca un cambio físico neuronal en el que la emoción que contiene una red neuronal se libere. Bien, esa red cambie y deje de activarse. Ese es el cambio que buscamos. Luego los pensamientos, como sabemos que vienen asociados a la emoción, pasamos de ellos. Ya cambiarán cuando cambie la emoción. Y siempre hacerle caso al cuerpo. Si aparece algún síntoma físico cuando estoy haciendo un proceso de este estilo, ese síntoma tiene que ver con lo que estoy haciendo. ¿Vale? No es que llevo sentado un rato y entonces ya me doy la espalda. No. Es que puede ser que tu espalda se esté tensando porque está reaccionando ante algo asociado a lo que trabajas. ¿Vale? Podemos relajar tanto nuestro estado físico, toda tensión muscular, como las tensiones emocionales. O sea que no hay ningún problema. Vamos haciendo el proceso eliminando toda tensión que aparezca. ¿Vale? Luego, no digáis, no, no, es que esto es otra cosa. No. Todo pertenece a este proceso que estamos realizando. Cualquier sensación emocional o cualquier sensación física. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, vamos a hacer una práctica. Y la más sencilla es trabajar, pues, algún miedo. ¿Bien? ¿Alguien tiene por ahí algún tema? No, no, no. Todos tenemos miedo. Vale. Pues venga, muy bien. ¿Cuál sería el miedo? No me des detalles, simplemente para tener el título. ¿Por qué del miedo? No, no, no. ¿Cuál sería el miedo? ¿Miedo a? Pues miedo, yo soy muy miedosa por la noche. ¿A qué? A que puedan venir a robar. Vale. Miedo por la noche. Bien, ya lo tenemos. Bueno. También, una cosa muy interesante del proceso que vamos a ver es, yo no necesito saber detalles del problema. ¿Bien? Lo único que necesito es que se vayan activando las emociones relacionadas con el problema. ¿Bien? Y esto también es muy interesante porque hay personas que tienen vergüenza de hablar de lo que les pasa o no se sienten cómodos hablando de ello. ¿Bien? Para liberar emociones no es necesario hablar. Lo que es necesario es sentir y liberar, relajarnos. ¿Bien? Lo que pasa que hablar es otra manera de activar esas emociones, de acceder a ellas. Pero no es la única. ¿Bien? Luego, siempre podemos combinar cosas. Si la persona no se siente cómoda hablando, no pasa nada. Vamos haciendo conscientes las reacciones físicas y vamos relajando. Y el cambio es exactamente igual. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, imagínate. Estás en tu casa y ya es el momento de ir a dormir. Y se va la luz. Como tú, mejor contactes con las sensaciones. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando te imaginas eso? Te pones tensa. Entre 0 y 10. 10 sería el tope de ansiedad. Dale un valor. El 10. ¿Vale? ¿En qué zona de tu cuerpo la notarías, la ansiedad? ¿Dónde está más localizada? Por aquí, ¿no? Muy bien. Pues llevas tu atención a ese punto. Dices tu palabra y observas que va cambiando mientras respiras. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Val! Vale, ¿qué va cambiando? Desaparecida. Vale, muy bien. Cero. Vale. Bien, pues volvemos a esa situación imaginaria. ¿Vale? Deja que tu mente te traiga qué puede pasar ahí. Bien, ¿qué es lo siguiente que te ha venido? No te ha venido nada. Vale, pues imagina que se va la luz y empiezas a escuchar ruidos raros. ¿Qué hace tu cuerpo? Vale. Cierra los ojos, vuelve a meterte en esa situación. Intenta escuchar el ruido de la puerta abriéndose. ¿Cómo reacciona el cuerpo cuando imaginas eso? No ha sentido nada. Yo hago de todas maneras estos ejercicios, pero no se me hubiera ocurrido para el tema de esto. Vale, bien. Pues entonces, ¿cuál sería la peor situación que te podrías encontrar tú por la noche? Que tú sabes que te alteraría. ¿Cuál sería la peor? ¿Ahora no te viene? No. Bueno. Vale. Pues tu caso es un caso de los que pueden ser un 5%. ¿Vale? Es decir, puede haber situaciones emocionales o problemas que estén basados en una única emoción. ¿Bien? Que es una emoción muy potente, pero que mi cuerpo bloquea y no permite que se libere. Y entonces estoy, pues ahí, atascado. Simplemente con liberar esa emoción, de repente mi mente ya no es capaz de imaginarse cosas raras. ¿Por qué? Como no está la emoción, no le da importancia, no le da veracidad. Entonces es, pues no me dice nada. Es que realmente no sé. ¿Vale? Bueno. Eso tendríamos que comprobarlo. Puede darse el caso, pero no es lo normal. Ya os digo, eso es un 5% o menos. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que comprobar? Buscando más estímulos. Es decir, ¿cuáles son los sonidos, las imágenes, los olores, las sensaciones que despertarían la emoción? Podríamos decirle ahora, vale, pues imagínate que notas una mano en tu espalda. ¿Qué hace el cuerpo? Vale. Bueno. Vale, pues entonces, en este caso, lo que tendría que hacer ella es, vale, puede ser que se haya resuelto. Pero para estar seguros es, el próximo día que yo me vaya a dormir, pues estar atento a cuáles son los estímulos que suceden antes de que me altere. Y así cazo los elementos que todavía me faltan. Pero puede ser que simplemente con lo que ha hecho ya tiene un estado muchísimo más tranquilo y le resulte un poco más difícil encontrar esos estímulos porque pasarían desapercibidos ya para el cerebro. Porque no disparan una emoción tan intensa. Porque no disparan una emoción tan intensa. ¿Vale? Puede ser. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y si queréis, pasamos a otro caso que lo mismo no es tan rápido y entonces vemos más cómo es el proceso. ¿Había otra voluntaria? ¿Sí? Vale, muy bien. Vale, entonces, ¿qué querrías trabajar? Pues el miedo a conducir. Miedo a conducir. Muy bien. ¿Cuál es el movimiento? Bueno, pues lo podéis hacer a la vez. Vale. ¿Cuándo te imaginas conduciendo cómo es la escena? No quieres ni pensarlo. ¿Qué le pasa a tu cuerpo? Ahí está. Hazte consciente. Vale, vale. No, no, no. Me refiero al cuerpo. Es decir, ¿qué parte de tu cuerpo se tensa? Estómago y pecho. Vale. Entre 0 y 10, ¿cuál sería la intensidad de esa sensación? Vale. Muy bien. Pues llevas tu atención ahí. Repites tu palabra de activación y respiras. Y observas cómo cambia. No es poner la intención en que se quite. Observa cómo cambia. ¿Vale? ¿Qué le va pasando a esa sensación? Tanto en el 10 como que estoy relajada. Más relajada. Vale. Entonces, estás delante del volante. ¿Qué hace tu cuerpo al pensar que tienes el volante entre tus manos? Vale. Sudan las manos. Perfecto. Lleva la atención a esa sensación húmeda en tus manos. Dices la palabra. Ahora, respiras y observas qué pasa en las manos, qué cambia. Te vas tranquilizando más. ¿Vale? ¿Qué queda en tu cuerpo todavía que no esté calmado y todo? Inseguridad. ¿Eso en qué parte de tu cuerpo la notas? ¿O dirías que está la inseguridad? ¿Sería como un general? Vale. Pero sí que tienes una sensación, ¿no? Vale. Pues de nuevo, repites tu palabra de activación, respiras y observas cómo cambia esa sensación general. Vale. Pues tienes el volante en las manos. ¿Cómo te notas ahora? Voy a sentarme y procede el volante con las manos. Vale. Bien. Pues tienes que llevar la mano al arranque. ¿Qué hace tu cuerpo cuando piensa que tiene que arrancar el coche? Ahí. Ya has resoplado. ¿Qué le ha pasado a tu cuerpo? Sí, ya está. Si lo que estamos buscando es la reacción del cuerpo. No es la intelectualización. ¿Qué le ha pasado al cuerpo? Un shock. Vale. Muy bien. Pues de nuevo, llevamos nuestra atención a esa sensación de shock. Dices tu palabra de activación y respiras. Observas cómo cambia. Parece que lo vas controlando. Vale. Bien. Pues entonces, imagina que arrancas el coche. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Se pone tenso o mantiene la calma? Un poco tenso, ¿no? Vale. Pues volvemos a llevar la atención. Decimos de nuevo la palabra. Otra vez respiramos. A ver, a ver. ¿Qué le ha pasado al cuerpo? ¿Qué le ha pasado al cuerpo? Vale. Pues de nuevo, repites la palabra, respiras y observas cómo cambia esa sensación de arrancar y quedarte parado. ¿Qué le ha pasado al cuerpo? Claro. No es así. Vale. Muy bien. Eso es. Fíjate que tu mente ya te está dando otras opciones. Ya no se queda solo en el bloqueo, sino que está diciendo, bueno, pues hay una posibilidad. ¿Qué significa? Nuestro estado emocional ya no es tan intenso, ya no hay un bloqueo de mi parte racional y por lo tanto empieza a añadir elementos, esa parte racional. Bien, pues en vez de hacerle caso a la parte racional, lo que vamos a hacer es hacerle caso a esa sensación todavía de bloqueo. Lleva tu atención a la sensación de bloqueo y vuelves a repetir tu palabra. Lo que pasa es que me estoy diciendo mentalmente que no pasa nada, que tengo que seguir en el proceso. Vale. Ya está nuestra mente justificadora. Ahí funcionando. Dice, venga, que ya me atrevo, ya me atrevo. Bien. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Bien. Pues ahora has arrancado el coche, estás conduciendo, hay un paso de cebra y empiezan a pasar niños. Exactamente. ¿Qué le ha ocurrido a tu cuerpo? Porque lo veo ahí. Claro. ¿Qué le ha ocurrido al cuerpo? Que se va ahí y me veo... Vale. Eso es. Lleva la atención a la sensación y de nuevo repites tu palabra y respiras. Gracias. Lleva la atención a la sensación y de nuevo a la sensación y por el veces. Bueno. La sensación es que estoy viendo que yo llego a la audiencia y de repente veo que los niños pasan y yo paro tranquilamente. Porque pases todos los niños. Escalofrío. Vale, el escalofrío es una señal de descarga de tensión. Sería como la información del cerebro pasándole al cuerpo, diciendo que ya funcionamos de otra manera. Muy bien, vais viendo cómo es el proceso. Este proceso puede ser largo, porque en el fondo lo que tienes que ir haciendo es descubrir cada uno de los estímulos que están disparando esa sensación. ¿Por qué no bloqueamos? Normalmente es porque el cerebro, cuando empieza a pensar en negativo, empieza a disparar todos los estímulos juntos. Porque son imágenes que van pasando súper rápido y cada imagen va asociada a una emoción. Se suman todas y me quedo que no puedo hacer nada. Aquí, ¿qué vamos haciendo? Vamos troceando y vamos diciendo, a ver, este único estímulo lo bajamos, este otro lo bajamos. Y al final lo que vamos consiguiendo es que la tensión emocional global vaya disminuyendo y mi cerebro va acorde a esa tensión emocional. Cuando estoy en un 10 no soy capaz de pensar, cuando estoy en un 5, bueno, las cosas no van mal. Pero esto es como un examen. ¿Qué nota quiero sacar yo en el mundo real cuando me exponga a esos estímulos? Si yo voy a un examen y me he estudiado un tema de 10, ¿qué me puedo esperar? Luego, si yo solo he explorado la parte de arrancar el coche, ¿qué me puedo esperar cuando salga a la calle? Pues que se me disparen todo el resto de emociones que ni he tocado. Entonces, el proceso es irme imaginando cada una de las diferentes opciones que hay en ese evento de coger el coche, salir, circular. Y sobre todo, irme a los temas difíciles. ¿Qué pasa cuando me tengo que incorporar? ¿Qué pasa cuando tengo que hacer un giro sin visibilidad? ¿Qué pasa si tengo que aparcar en una cuesta? ¿Qué pasa si...? Dejar que tu mente te vaya devolviendo qué es lo peor. Porque ese lo peor contiene las emociones más intensas. Y cuando la mente se pone a pensar en negativo, se mete en el drama. Irracional. ¿Y si viene un camión descontrolado? Bueno, ¿cuántas posibilidades hay de que ocurra? Muy pocas, pero mi mente me está diciendo que va a venir. ¿Vale? No discutimos con la mente. De hecho, le pedimos que nos dé toda esa información. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando cojas el coche? Pregunta. Pues imagínatelo. Que le des un golpe a alguien. Que le des un golpe a alguien. Vale, ya lo has dicho. ¿Cómo lo sientes? Vale, pues dices tu palabra, respiras y observas. No tiene por qué pasar. Vale. Muy bien. Otra de las cosas que parecen increíbles cuando aplicas un sistema efectivo es la rapidez del cambio. ¿Vale? Normalmente, nosotros sabemos que las cosas requieren su tiempo para que cambien. Entonces, una persona que me está diciendo que no quieren imaginarse conduciendo y ahora me dice que no tiene por qué darse un golpe con nadie en tres minutos y dice, venga ya, tú me estás engañando. Porque nuestra experiencia es esa. Lleva mucho tiempo hacer ese cambio. ¿Eso es lo real? Bueno, podemos buscar ejemplos. ¿A qué velocidad cambian las emociones de los niños de dos años? Segundos. Vale, pues ahí ya tenemos una pista de a qué velocidad se puede cambiar la emoción. El problema no es que el sistema no esté preparado para hacer cambios rápidos. El problema es que el sistema está entrenado a bloquear las emociones. Y entonces no permite la descarga rápida de la emoción. Tenemos que buscar herramientas que nos permitan descargar rápidamente la emoción. ¿Vale? De hecho, la psicoanalgesia la conocemos de toda la vida como sana, sanita, culito de rana. Y funciona. Y funciona. ¿Vale? Entonces, no estamos haciendo cosas raras, sino que estamos explicando el proceso y estamos cambiando algunos nombres de cosas que ya conocemos. Sí. Sí. Bueno, a ver, es que los pensamientos son una parte del sistema que ya podíamos llamar cerebro o mente. ¿Bien? Son dos cosas diferentes. Una es, si te van viniendo los pensamientos positivos, como le pasaba a ella, de, pues no pasa nada, o tampoco es tan grave, ¿vale? Eso es síntoma de los cambios que estás produciendo. Otra cosa es que utilices pensamientos positivos para intentar generar cambios ante esa idea negativa. Eso también puede funcionar, pero también tiene sus trampas. Y lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Bien. ¿Habéis visto cómo es el proceso? ¿Bien? Simple. ¿Vale? ¿No puedes dar para escribir lo que es, no sé, para entrar en ese estado? ¿Las palabras tuyas? Las palabras, sí. Los pondré en el... Vale, vale. En la web. La presentación y el vídeo. O sea, que lo vais a ver bien. Y podéis cambiar esas palabras como os dé la gana. Eso no es que sean conjuros. Cada uno puede poner lo que quiera. De hecho, sería mucho mejor que pongas las palabras que a ti no te despierten ningún rechazo. Lo mismo para alguien ha sido demasiado largo. Pero bueno, recorta. Pon lo que tú quieras. Cuanto menos rechazo generes, mejor es la programación. ¿Vale? Bueno. Pues importantísimo. Todos tenemos claro que ese tipo de emociones no nos interesa. Eso lo tenemos claro. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Vale? Bien, de acuerdo. Lo que está comentando es, las emociones tienen su función. Lo que no desearíamos sería que estuviesen constantemente. ¿Vale? Bien. De eso estamos hablando. Entonces, todos tenemos claro que, si tenemos emociones de estas constantemente, no nos interesa. Bueno, pues entonces, ya sabemos que podemos aplicar un proceso de liberación. ¿Qué vamos a encontrar si liberamos estas emociones? ¿Qué vamos a encontrar si liberamos estas emociones? ¿Qué vamos a encontrar si liberamos o si nos liberamos? Si liberamos estas emociones, es decir, hacemos el proceso de activar la emoción, aplicar la palabra, aplicar la relajación, lo que tú quieras. Bien. Al final, lo que consigues es llegar a un estado intermedio. Bien. Normalmente la liberación no es completa. No es como tu caso, sino como el de la compañera. Bien. En que vas accediendo a estados más positivos. Pero que incluso son estados que nos han vendido como que guay estar ahí. Bien. Si analizamos un poco lo que significa esto, coraje tiene dos significados y uno de ellos es rabia. Bien. Y es que, de hecho, la rabia es lo que utilizamos para sobreponernos al miedo. Luego, la valentía no existe. Lo que existe es la rabia. ¿Vale? Entonces, el coraje significa, además de mi miedo, añado otra tensión emocional que es la rabia para sobreponerme a él. Entonces, dos cargas emocionales en el medidor de estrés lo que hace es que suba. Luego, mis reacciones racionales empiezan a bajar. Bien. Perdón es otro concepto un poco raro. Porque literalmente significa ser hipócrita. Bien. En nuestra cultura, perdonar significa me duele, pero aún así hago como que no. Y los que nos lo muestran claramente son los niños. Pídele perdón. ¡Oh, perdí perdón! Claro. Yo estoy sintiéndome mal. Entonces, no lo hago. ¿Cuándo se perdona realmente? Cuando tú no te sientes herido. Es decir, si vacías toda la carga emocional que te hace sentir mal y llegas a un estado de calma, cuando te dicen, me perdonas, tú dices, ¿de qué? ¿De qué te tengo que perdonar? Bien. El otro es un estado intermedio que lo que hace es enmascarar una tensión emocional interna. ¿Y cuál es la consecuencia de perdonar de esa manera? Que todos la conocemos. El día que estés cabreado, le sacas toda la lista. Luego, eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Estamos trabajando con un concepto, ¿bien? Que es absurdo. ¿Y cómo se procede eso? Soltando el sufrimiento que tú sientes por lo que ha sucedido. Y entonces, al soltar todo eso, ya se produce un olvido emocional. Es decir, toda esa parte emocional desaparece y ya no me afecta. Bueno, no es difícil. Son los mismos pasos. Otra cosa es el cambio mental que tienes que hacer de decir, ah, pues entonces el sufrimiento ese que yo tengo, esas heridas emocionales, ¿puedo soltarlas para siempre y me dejan de afectar? Pues sí. Cuando se tiene mucha memoria, mucho mejor, porque puedes ir más rápido. Porque sabes dónde están los temas. Eso no es memoria, ¿verdad? No, es memoria también. Dime. Vamos a ver, es que si la situación, por la constancia, continúa en el tiempo, es imposible perdonar. Claro. Sí, sí. Si la situación no cambia, por mucho que tú pongas de tu parte, es que, vamos, perdona, no olvidas, no nada de nada. Porque la situación es la misma. Ya vas a trabajar con lo que quieras. Y cambiar tus sentimientos, puedes intentar cambiarlos, pero si la situación sigue ahí, va a ser en un momento. Eso lo voy a explicar un poco en más detalle cuando veamos la parte de relaciones. ¿Bien? A ver, lo fundamental y lo que más cuesta entender aquí es, las situaciones que yo vivo, ¿bien?, se organizan por mi estructura emocional. ¿Bien? Si yo no siento inseguridad, no se me van a dar situaciones en que la gente me cuestiona. ¿O qué voy a decir? No, esto es así. Y lo digo con tanta confianza que la otra persona va a dudar si intenta cuestionar. Pero si yo vivo en la inseguridad, cualquier pequeña cosa que me digan, a mí me desestabiliza. ¿Bien? Luego, el problema es, si yo no resuelvo la causa, mi causa emocional, de los problemas que yo vivo, están una y otra vez dándose. Y tienes toda la razón. Entonces, hacer el perdón, si no cambio eso también, lo que te va a llevar a que te vuelva a pasar lo mismo. Ya, lo que pasa, todo el mundo tiene inseguridades, ¿no? Si estoy de acuerdo. Yo no quiero que sea la persona más o menos de mí misma, pero yo no estoy trabajando. Es que yo, por favor, y no quiero que se me repotente, es que yo creo que aquí estoy en realidad de analfabetos imaginables. Con perdón, ¿eh? O sea, yo creo que puedo trabajar con eso, pero si el que tengo enfrente es un tipo o una tipa totalmente carente de empatía, ya es que el problema no está a mí. O sea, si me lo puedo trabajar yo mucho, puedo intentar entenderle, puedo intentar que no me acepte y tal. Si yo mis inseguridades me las trabajo. Pero si a los que tengo enfrente los vas a trabajar ellos, pues aléjate de ellos. Vale. Lo vemos. Lo vemos. Lo vemos ahora en la parte... Lo vamos a ver ahora en la parte de relaciones. ¿Vale? Lo que sí ya aviso. A ver, el enfoque que le estamos dando a las cosas es un enfoque que choca mucho. Porque lo que te está diciendo este enfoque es todo parte de tu estado emocional. Todo. Y entonces te lo llevas a... No puede ser culpa mía. Pues mira, si es culpa tuya, resulta que entonces lo puedes resolver. Porque si es culpa del otro y el otro no quiere resolverlo, no hay nada que hacer. ¿Bien? Esa es la clave. El entender que... Ah, si las reacciones de los demás parten de mi estado emocional, si yo cambio mi estado emocional, los demás obligatoriamente tienen que cambiar su reacción. Quieran o no. ¿Bien? Y esa es la parte muy complicada de entender. Y de hecho, hasta que no la vives, no te la crees. Pero eso es lo que tú nos dijiste desde los primeros días del curso. Ajá. Que en principio, el fundamento de todo este curso es que al final es posible a largo plazo cambiar las cosas si las cambias tú. Claro. A largo plazo. A muy largo plazo. Bueno, o no tan largo. Hay cosas que irán más rápido. Bien, pero es complicado entender eso. Cuando te sientes de una determinada manera, la reacción de la otra persona también es diferente. Claro. Yo, por ejemplo, tengo una realidad emocional cuando digo las cosas. Entonces, claro, la otra persona siempre se me pone más enfrentada. Soy muy visceral. Y muchas veces lo justifico porque mi familia es así. Bueno. Entonces, todo el mundo es así. Y de hecho, muchas veces no me doy cuenta. Yo a mi hija, a una de ellas, la regaño. Después, yo digo, jolín, si me está imitando. Claro. Lo vamos a ver en más detalle ahora con la parte de relaciones. Bien. Bueno. Otra de las palabras ahora de moda es la aceptación. Bien. Aceptar literalmente significa me quedo con la mierda que tengo. Literal. Solo que la meto dentro de una caja bonita para que no huela. Bueno. Bueno, eso es poder valer también. Hay cosas que no las puedes cambiar y no puedes. A ver. Lo digo así para generar impacto. ¿Vale? Porque aceptar, en el fondo, es el eufemismo de resignarme. Claro. Cuando me resigno, todavía queda en mi impotencia. Pero si bajo esa impotencia, pues lo siguiente es como... Sí, total. Bien. Y eso es una trampa porque la aceptación lo que hace es que me quede en el punto en el que estoy. No hago más por cambiar porque las cosas son así. He aceptado que las cosas son así. Pero es que hay cosas que son así. Lo que tú aceptes es así. A mí me han operado del ojo y me he quedado sin visión en el ojo. Y todo el mundo me ha dicho que no tengo ninguna solución, coño. No tengo otra manera que aceptar que no veo de este ojo. ¿Es que? Bien. A ver. ¿Qué puedo poder cambiar? Pero sí está claro. Sí está claro. Todo a tu alrededor te ha confirmado que eso es así. Pero no es que yo lo diga. Es que es así. O sea, no es que me lo hayan dicho un oculista. Se me lo han dicho muchos. Hoy por hoy es así. Hoy por hoy. Pero sigue viva y sigue viendo con mi ojo. A ver. Eso. Es que tiene que ver el lado bueno de la vida. Si ves el lado malo, ya no tienes 20 años. Ni eres tan atractiva cuando tienes 90. A ver, a ver. A ver. Bueno. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No, no te mandemos. A ver. Ese tipo de argumentación es precisamente el que me vale para aceptar la situación que tengo. ¿Bien? Porque es cierto. Si yo no acepto una situación y no tengo herramientas para cambiarla, pues entonces voy muy mal. Porque entonces es la frustración continua. Otra cosa es, una vez entiendo cómo es el funcionamiento de mi cuerpo, cómo es el funcionamiento cuando yo me relaciono con los demás y sé cuáles son las herramientas para transformarme, vale, entonces cambia todo. Entonces es, si yo acepto cosas y no las toco, no hay transformación. si tengo las herramientas para cambiar y ya empiezo a cuestionar, entonces lo mismo consigo cosas que eran imposibles. ¿Bien? Tan imposibles como hay personas que con un 5% ¿Bien? de masa cerebral tienen vidas normales. ¿Bien? Eso no era posible hasta que no tienes una foto de un escáner en el que sale el cerebro lleno de agua del líquido cefalorraquídeo y la masa cerebral real es un 5% de la normal. Estamos aceptando cosas porque son las que hemos visto y luego una vez las tenemos integradas y aceptadas nos dan un ejemplo de algo totalmente diferente y hasta decimos no puede ser. Y lo discutimos. Bien, por eso estamos atrapados siempre en el mismo punto. Porque hemos perdido esa capacidad de cuestionar, de criticar puede ser que porque no teníamos las herramientas eficientes para generar los cambios. ¿Bien? ¿Quién dice que el cuerpo no sabe hacer crecer un nervio óptico de nuevo? Ya lo hizo crecer una vez y tiene la información de cómo se hace. ¿Quién te dice que no es capaz de hacerlo? Si decimos que no, pues ni lo intentamos. La premisa es de la ciencia y de hasta ahora. ¿Vale? Perdona, si puedo aceptar algo que está aceptando durante muchísimo tiempo. A ver, aceptar es una herramienta mientras no sepa cómo cambiar. y es una herramienta eficiente. ¿Bien? Lo que yo estoy levantando aquí es aprender a distinguir entre qué es una herramienta y qué es la realidad. ¿Bien? Si yo tomo esa herramienta el aceptar como la realidad, ¿vale? Pues prepárate porque eso va a ser así para toda la vida. Es que es un cambio. Bueno, llámalo como tú quieras. Va a ser así para toda la vida. ¿Bien? Si aprendes a transformarte tú entonces eso cambiará. ¿Vale? El agradecimiento. El agradecimiento es una forma de comprar al otro. ¿Por qué le decimos a los niños se dice gracias? Si no le enseñamos a decir al niño gracias, ¿qué va a pasar? Pues que les separen, que no le den, que luego, gracias, ¿para qué sirve? Para comprar a los demás. Y si yo tengo que comprar al otro, pues entonces es porque yo me siento en deuda, porque yo siento que puede que el otro no me tenga en cuenta, es decir, hay un montón de cosas detrás de eso. El agradecimiento, yo cae y le digo gracias porque hace sol, gracias porque no tengo nada, gracias porque no tengo dolor, por ejemplo, y me intento comprar al otro, gracias porque me siento bien, gracias porque estoy viva, gracias porque tengo hijos sanos, y ahí no me intento comprar nada, es un sentimiento de gratitud, gracias porque tengo un trabajo fijo, gracias, me intento comprar a la vida, quiero decir. Mira, te pongo un ejemplo, hay una tribu de Mongolia, creo, que si tú regalas algo lo toman como una ofensa, y si agradeces también, ¿por qué? Porque ellos lo que suponen es, tú haces lo que tienes que hacer, y das lo que tienes que dar, para que todos estemos bien, y además tiene una frase, el que regala cosas, al final, acaba generando asesinatos, ¿por qué? Porque quiere estar por encima de los demás, y cuando se sienta por encima de los demás, tú le vas a deber, y cuando le digas que no, entonces se va a enfadar. Luego, el agradecimiento, en el fondo, es una trampa, cuando yo necesito dar las gracias por, es porque yo siento que no lo he hecho yo, que me lo han regalado, o casi que, que hasta dudo de si lo merezco. La vida, depende de cómo tú lo interpretes, la vida te lo regala, o tú eres el que crea ese regalo para ti. Entonces, si la vida me lo regala, yo tengo que agradecerle para comprar de la vida que me siga regalando cosas. En el fondo, todo son estructuras mentales, que vamos aplicando dependiendo de nuestras creencias. Yo sé que todo esto es meter el dedo en el ojo, pero lo hago para remover cosas. De nada. El de nada español, además, es un desastre. Los ingleses, por lo menos dicen bienvenido, bienvenidas las gracias, pero nosotros encima las echamos para allá. No, de nada, no, no me las des. Obrigado, pues fíjate. Y la voluntad, ¿qué es la voluntad? La voluntad es algo inexistente. si tú estás en calma, tú puedes hacer todo. Cuando empiezas a dudar de ti, es decir, empiezan a aparecer inseguridades, miedos y esas cosas, empiezas a perder voluntad. Si te vuelves a calmar, vuelve la voluntad. Luego, la voluntad no es más que un reflejo, es decir, es el inverso del estado de calma, del estado paz barra amor. Bien, este es el estado de base. Todo lo demás son estados intermedios. Y el problema es que hemos valorado esos estados intermedios como estados finales, como virtudes, eso a lo que tenemos que tender. Y claro, esos estados intermedios no resuelven el problema, te lo suavizan, pero no generan unas transformaciones profundas de tu realidad. ¿Vale? No todos tenemos la misma voluntad para todo. Hay personas que tienen voluntad para una cosa y no la tienen para otra. Claro. Volo viene de querer. Sí. No todos queremos las mismas cosas. Claro. Porque querer también proviene de carencia. Aquello de lo que careces te marca que quieres. Si yo carezco de eso que creo que se llama voluntad, pues entonces quiero poder hacer las cosas. Es decir, yo puedo no tener voluntad para hacer la cama, pero si tengo voluntad para fregar los cristales. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Dices, esto es muy absurdo. ¿Vale? Salvo que te vayas a las experiencias. Es decir, ¿qué contexto emocional para ti tiene eso que te piden? Pues es que ya me pasó otra vez que no tienes voluntad porque te estás enfrentando a lo que ya te pasó otra vez. Esto, que no tengo ninguna experiencia negativa o incluso puede que sean positivas, entonces sí me gusta y lo hago. No hay esfuerzo. No necesito voluntad. Sale solo. ¿Y el hábito se puede crear? Sí, bueno, eso va aparte. Bien, pues entonces, esto es lo que tenemos que tener muy claro y tenemos que tener muy claro también qué significa esto de aquí. Paz, amor. El estado de paz es el estado en el que tú sientes que todo está bien. Todo está bien. Y te sientas conectado con todo el mundo porque no rechazas nada. Y cuando estás conectado con todo el mundo y todo está bien, eso es amor. Luego están nuestras interpretaciones de amor de pareja, amor de hermanos, amor de madre, amor de padre, amor de... Bien, ese de lo que está diciendo es qué cualidad estoy intentando tapar, mostrar con ese amor. El amor en sí es para todos, no hace distinción. Cuando hago distinciones es porque hay un grupo que me genera rechazo, luego no estoy en este estado. Bueno, gráficamente sería una cosa así, todos sabemos cuando estamos sobrecargados, este es el estado que nos han vendido maravilloso, bien, jodidos pero contentos. Ese es el estado que nos han vendido. ¿Cuál es el problema de ese estado? El ideal es el volver aquí, bien, no al estado de infantilismo, sino al estado emocional que puede mantener un niño. Es decir, si hay algo que me molesta, lo siento, lo suelto y punto, y vuelvo a mi estado de equilibrio. Otra cosa es que todos los niños lo puedan tener por cosas que veremos ahora. El problema de mantenerme en este estado es que este estado se recarga y vuelve aquí. Luego, no me basta con aceptar las cosas, porque aceptar las cosas me va a llevar a vivir las mismas cosas una y otra vez, a tener que tragármelas y a volver a sobrecargarme. Y luego tengo que hacer un retiro espiritual para volver aquí. y estoy en el bucle. En esas vacaciones que necesito cada 15 días porque es que no puedo más. Esta es la salida, porque en esta salida cambias tu realidad exterior. Ya no se vuelven a dar las mismas cosas, luego no tragas nada más. Bueno, pues lo más difícil de todo lo que os estoy contando es que esto significa un cambio de paradigma, es decir, un cambio en las cosas que yo creo sobre el mundo real, sobre cómo funciona el mundo. Una de ellas es liberar o asimilar, es decir, libero o acepto. esté aceptado. Cuando liberas, sueltas. Bien, dejas. Ya no está en ti. Cuando aceptas, está en ti. Lo llevas tú. Bien, es como decir, acepto que tengo un carácter iracundo. Vale, pues entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué soy así? A las emociones. A todo, en general. A todo. Incluidas a mis ideas. Sí, sí, incluidas mis ideas. Porque de mis ideas y mis emociones se genera el mundo externo. Es como voy a interactuar con el mundo. Según como creo que son las cosas, así proyecto mis acciones en el mundo. Después, le hemos estado dando carga tradicionalmente a la parte de los pensamientos para controlarlo todo. Y hemos visto que fisiológicamente los pensamientos están mientras el sistema emocional no se dispare. Cuando se dispara, el que manda es él. Y de hecho, los pensamientos sobre todo lo que hacen es justificar cómo actuamos. no es que en sí sean el origen de. Pues todo esto lo que va a determinar son nuestras capacidades. Lo que yo creo de mí son mis capacidades. Que tengo aptitudes para lograr muchas más cosas, por supuesto, pero si no crees que puedas hacerlo, ni siquiera se te pasa por la cabeza. Luego, estamos nosotros mismos en nuestra propia cárcel, la que hemos montado con nuestras creencias. Que en el fondo todo eso ha sido un proceso de aprendizaje un poco bastante inconsciente. Otro punto. Aprender y desaprender. Aprender para qué sirve. Para enfrentarme de la misma manera a las mismas situaciones. cuando pasa algo malo que se suele decir bueno, pero esto es un aprendizaje. A ver, que la he liado con la cámara. Como os decía, aprender es útil si me tengo que enfrentar a la misma situación de la misma manera. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? para poder transformar o transformar esa realidad o esa manera que tengo yo de enfrentarme a determinadas cosas tengo que desaprender. tengo que eliminar de las opciones esa que ya encontré y buscar otras nuevas. ¿Bien? Y para desaprender necesitamos tocar todo eso de ahí arriba. Todas esas cargas emocionales que dictan o que están asociadas a determinados pensamientos que nos dicen que las cosas son así o que esta es la mejor manera de resolverlo. que nos meten en el caminito. Y otra de las cosas es el quiero. Quiero normalmente está asociado a la carencia de algo o a intentar evitar algo. Cuando estamos en ese estado en el que todo está bien ¿qué necesitamos? Por lo mínimo fisiológico ¿bien? Luego los quiero en el fondo se van asociando a esos estados emocionales que queremos dejar de sentir. Pero de ahí hemos llegado a pensar que mis quiero están relacionados con el exterior y por lo tanto las cosas exteriores resuelven esos problemas. Ejemplo si yo tengo una vida con inseguridades pues puede ser que si tengo más dinero entonces resuelvo mis inseguridades. Entonces hago en el exterior lo que haya que hacer para tener ese dinero. ¿He cambiado mi estado emocional de inseguridad? No. Pues entonces este dinero no es suficiente. Necesito más. Y si en ese proceso de obtener dinero no se genera un cambio interno en esas inseguridades no acabaré nunca de acumular dinero. ¿Bien? Porque en el fondo el querer es una manera que tengo de encontrar cuál es mi conflicto y resolverlo. ¿Bien? El querer es como la excusa o aquello que me ayuda a ponerme en marcha en esa transformación. Luego tiene su función muy interesante pero si confundimos las cosas pues entonces no logramos el objetivo que en el fondo es sentirnos bien. ¿Qué más cosas cambian bajo este paradigma así emocional que podemos coger las emociones y cambiarlas como queramos? Pues las convenciones sociales. Si nuestra sociedad nos educa a través del miedo la vergüenza y la culpa para condicionarnos y que actuemos de una manera determinada y resulta que le enseñamos a los chavales a liberarles el miedo la vergüenza y la culpa ¿qué va a pasar? Desaparece la sociedad ¿no? Porque no podemos fiarnos de los chavales sin miedo vergüenza y culpa por supuesto si no no serían como nosotros y estarían tan felices como somos nosotros ¿no? ¿qué es lo políticamente correcto o la buena educación? En el fondo son normas muy prácticas para evitar que toda esa emocionalidad reprimida que llevamos dentro explote porque todos estamos casi al límite entonces si viene alguien y suelta una frase que nos toca un poco las narices allá que explotamos y le caemos encima ¿bien? entonces nos han tenido que enseñar que no, no, no a ver ser buena persona es esto tienes que cumplir estas normas y las normas sociales fundamentalmente lo que buscan es no disparar la emocionalidad del otro no pisarle el pie para que todos estemos tranquilitos y podamos llegar a acuerdos que son normas muy lógicas viviendo en una sociedad como la nuestra que está al límite emocional entonces no es cuestión de echar culpas porque ha tenido un uso bastante interesante pero sí que tenemos que ser conscientes que eso ha surgido por algo porque se adapta a una realidad que es la que vivimos si transformamos esa realidad se necesitan ese tipo de normas pues no se necesitarán otras según se vaya produciendo el cambio y esto incluso tiene sus implicaciones filosóficas que es aquella pregunta que no quise resolver el primer día ¿quién soy si me puedo transformar cada vez que quiera? aquello del conocerte a ti mismo ¿a dónde te lleva? a la amiga bien si lo entendemos como que hay algo inmóvil en mí que es mi esencia pues resulta que que voy perdiendo el tiempo porque mi esencia va cambiando así que el quién soy va cambiando de un día para otro claro pero te tienes que conocer porque si no eres capaz de identificar tus emociones no vas a poder corregir nunca claro pero también eso tiene implicaciones de relación es decir yo cuando me decido estar con una persona es porque me gusta ese tipo de persona pero si esa persona va cambiando ¿qué pasa con la relación? muchas veces lo rompe porque si hay dos personas que evolucionan de maneras diferentes que cambian y tienen objetivos en la vida distinta pues hay personas que a lo mejor después de 15 o 20 años pues no son dos desconocidos porque han evolucionado a ritmos distintos de manera diferente les gustan cosas distintas o al revés hay gente que al principio no y que después tienen mucha más empatía el uno con el otro porque logran conectarse es decir que lo de la relación para toda la vida pues es muy oportuno pues ahí está el tema hemos montado una sociedad sobre unas creencias que puede que no sean ciertas claro o lo mismo hay que cambiar el criterio y en vez de decir el criterio para estar con una persona es el amor bueno pues si el amor es eso de base que tenemos todos y podemos estar en amor con todo el mundo pues habrá que poner otro criterio para decidir tú o tú el amor romántico que hemos entendido desde el siglo XIX o otra cosa el amor que había antes era por intereses económicos o por intereses sociales o pueden evolucionar diferentes tipos de relación que de hecho ya han existido o sea que porque yo creo que estamos en eso ahora la familia ya no es la familia tradicional ahora hay muchos tipos de familia nos guste o no nos guste con nuestras creencias lo convivamos o no es un hecho real yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo pero no lo puedo negar en esa frase de quien soy seguro de cambiar hay una frase que me viene de un matemático que no se ve ahora que decía que lo más difícil que hay en el mundo es conocerse a sí mismo y lo más fácil es indicar a los demás sí sí o creo que era Confucio que decía que el mejor regalo que le puedes hacer a otra persona es tu propio cambio o sea que bueno la pista la hemos tenido desde hace mucho tiempo bueno pues tenemos una herramienta vale y ahora la duda que puede surgirnos es vale esto parece maravilloso cogemos ahí una palabra la hemos programado respiramos nos relajamos sabemos que todo está conectado con las emociones y las vamos soltando todo se transforma pero esto es así de fácil o hay problemas bueno ya hemos visto que había un problema que era esa parte del trauma y que incluso pues la programación pues puede llegar a mayor o menos profundidad entonces pues ahí dependiendo de personas podemos tener mayor complicación para esa transformación ¿no? otro caso complicado puede ser el de la depresión pero también hay buenas noticias por parte de la neurología y en el 2015 se publica un artículo en el que decían que es posible curar síntomas de depresión en ratones si le activas recuerdos felices anteriores a la depresión ¿cómo hicieron estos? bueno para deprimir a los ratones lo que utilizaban eran descargas aleatorias fijaros que curioso las cosas aleatorias generan depresión los castigos aleatorios y luego queremos que haya aleatoriedad en el mundo ¿para qué? si no va a generar problemas gordos ¿eh? ¿perdón? sí, pero es que puedes hacer muchas cosas diferentes sin ser aleatorio aleatorio puede ser que mañana me despierte sin un pie ¿vale? normalmente cuando hablamos de aleatorio hablamos de cosas que conocemos pero que queremos que vayan cambiando aleatorio real es no te esperas lo que pasa y pasa aleatoriamente bueno por tanto ¿qué hicieron para resolver el problema? pues este hombre también utiliza la optogenética y entonces lo que hicieron fue marcar las neuronas que contenían un recuerdo placentero del ratón antes de generarles la depresión ¿bien? y el recuerdo placentero era simplemente estar con una hembra ya está marcaron las neuronas del recuerdo y luego con el láser podían activar específicamente ese recuerdo placentero cuando ellos quisieran pues haciendo eso si lo hacían 15 minutos dos veces al día durante 5 días los ratones salían de su estado de depresión y lo que comprobaron era que se habían generado nuevas estructuras neuronales nuevas conexiones luego lo que habían realizado dejaba una huella real en el cerebro procesaba la información de una manera diferente ¿bien? pues entonces podríamos tener otra herramienta que es generar emociones positivas el problema en la depresión y por eso ellos cogieron un recuerdo anterior a la depresión es que las personas en depresión no disfrutan de las mismas cosas que disfrutaban antes el placer ya no se activa o cuesta mucho activarlo ¿bien? luego lo que necesitamos es generar ese tipo de asociación de un estímulo y que se dispare esa respuesta emocional anterior a que aparezcan los síntomas ¿esto es posible de realizarlo? bueno pues en 1904 ya nos demostraron que sí el reflejo condicionado es decir suena algo tenemos un sonido y un cuerpo físico saliva luego tenemos algo un estímulo externo que está provocando una reacción fisiológica química biológica ¿bien? pues entonces si es tan fácil generar un estímulo externo que dispare cambios internos en el cuerpo pues sería bastante normal que pudiésemos activar esas sensaciones positivas en el 2014 también utilizando la optogenética lo que descubran es que es posible asociar dos recuerdos diferentes a la misma respuesta emocional ¿bien? en este caso lo que hacían es marcaban la zona de la amígdala que contenía la respuesta emocional y cuando el ratón estaba en una situación cualquiera activaban esa respuesta emocional de la amígdala con lo que se acababa generando una conexión entre ese nuevo recuerdo y la emoción ¿vale? que es lo que en PNL se denominan anclajes es decir yo puedo utilizar cualquier estímulo para asociar con un recuerdo emocional mío y luego cuando activo el estímulo ya sea una palabra una imagen un gesto se activa internamente toda esa respuesta emocional luego ya tenemos demostrado neurológicamente que es posible y también es posible al revés es decir tú puedes asociar al mismo recuerdo varias emociones ¿vale? esto lo que nos está dando es fuerza la idea que ya que os comenté de es posible enamorarse del boli del bolígrafo porque el enamoramiento es una emoción y un boli es un estímulo ¿bien? y si yo puedo andar jugando con los estímulos y las respuestas emocionales pues al final juego como me da la gana lo que pasa que si conozco las reglas del juego pues entonces cambia mucho como se juega bueno pues ¿cómo se genera entonces? ese anclaje positivo que nos puede servir para activar estados emocionales positivos en una persona que está en depresión bueno pues lo único que necesitamos es primero elegir cuál va a ser el estímulo externo si una palabra un gesto una imagen lo que sea ¿bien? lo siguiente es encontrar un recuerdo emocionalmente intenso y lo ideal es que sea un recuerdo positivo emocionalmente intenso y que además sea coherente no sea ay es que la vez en que fui al aeropuerto y vino mi tío y entonces lloraba de alegría llorar y alegría son emociones diferentes ¿bien? llorar es de pena alegría es alegría y podemos sentir y podemos sentir dos emociones diferentes a la vez ¿bien? entonces esa no nos valdría necesitaríamos una solo de alegría o de mucha calma o de mucha confianza o lo que sea pero que sea positiva placentera ¿vale? lo siguiente sería entrar en ese recuerdo y cuando somos muy conscientes de cómo es la sensación en nuestro cuerpo disparar el estímulo que puede ser simplemente repetir en nuestra mente unas cuantas veces una palabra fijarnos en el estímulo visual que queramos el bolígrafo la cartera lo que queramos o incluso puede ser pues algún gesto es decir hacer un gesto con las manos tocarme en algún sitio determinado todo eso se va asociando el estímulo a la respuesta emocional si lo repetimos unas cuantas veces nos volvemos al recuerdo activamos bien las emociones nos hacemos conscientes de ellas al final acabamos generando esa asociación entre el estímulo y la emoción y por lo tanto ya podemos disparar ese estado emocional cuando queramos ¿vale? luego esto sería un salvavidas a realizar antes de que nos pasen cosas así que como tarea para esta semana ya podéis hacer una lista de sucesos buenos de vuestra vida que queráis anclar para tener un buen salvavidas en momentos necesarios ¿vale? bueno pues esto mismo puede ocurrir con las creencias nuestras creencias se pueden asociar a emociones muy intensas nuestras creencias negativas estarán asociadas a emociones limitantes o bloqueantes ¿vale? con lo que acabamos generando un sistema de creencias que nos encarcela porque nos va a disparar esas respuestas emocionales tan intensas que bloquea nuestra capacidad racional de cuestionarnos la creencia y acabamos perpetuándola ¿bien? con lo que tendríamos que elaborar algo para también trabajar con esas creencias negativas y una manera pues sería programar creencias positivas que ya veremos cómo se hace en la parte práctica pero en resumen para generar una creencia positiva no tengo más que buscar una frase y utilizar mi anclaje positivo entonces en este caso si mi anclaje positivo era una palabra que activaba la emoción si digo esa palabra después de decir la frase al final se acabará asociando la frase a la emoción si esa frase tiene que ver con mis pensamientos negativos es como si estuviese insertando instrucciones positivas en medio de las instrucciones negativas al final el cerebro encuentra la incoherencia y eso empieza a perder fuerza ¿y esa palabra del anclaje positivo puede ser la misma que empleábamos antes para activar la relajación sí idealmente mejor si son diferentes ¿vale? porque son dos cosas una es un estado emocional y otra es una relajación luego si las pones las dos juntas puede darse que se relaje el estado emocional positivo porque no es el estado de base el estado de base es el de la paz ¿bien? entonces los estados emocionales positivos ahora vamos a ver que tienen unas características también que se comparten con los que llamamos negativos Kai Tai en 2015 hace un estudio sobre esto precisamente y lo que encuentra es que en la amígdala se procesa el miedo el placer y que esos esos dos señales la de miedo y placer las dos se envían a otra zona del cerebro que procesa la ansiedad ¿qué quiere decir? que tanto por sentirme bien como por sentirme mal puedo llegar a sentirme ansioso ¿bien? y esto si lo llevamos a como educamos lo que significa es si hago refuerzos positivos es decir en el sentido de darle algo que le genere placer a la persona le puedo generar ansiedad exactamente igual que si le castigo y le doy algo que le hace sentir mal luego no es muy útil y en el fondo tenemos un poco de idea cuando tú le prometes a un niño que le vas a dar algo al cabo de un rato ¿qué pasa durante ese rato? dámelo 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 ¿bien? entonces lo mismo hay que cambiar un poco la estrategia porque neurológicamente colisiona otra cosa interesante es que esta mujer ha descubierto que las neuronas del miedo y el placer son antagonistas ¿qué significa? que se activó el miedo y a la vez activó el placer se empiezan a debilitar unas a otras luego si yo tengo miedo y disparo un anclaje positivo de placer continuamente lo que estoy haciendo es debilitar esa respuesta de miedo y esta sería la explicación a por qué salen las ratas de la depresión porque al estar activando continuamente ese recuerdo placentero las neuronas que contienen el miedo o están asociadas a la depresión se empiezan a debilitar hasta que llega un punto en el que ya se elimina esa respuesta ¿vale? entonces enlazamos con lo que comentábamos antes frases positivas y pensamientos positivos pueden ser utilizados para cambiar mis estados internos sí pero sobre todo porque debilitan los estados negativos ¿vale? pero en el fondo hay que ser muy persistente con las frases positivas y los pensamientos positivos para que acaben eliminándose del todo las respuestas negativas porque si no se quedan a medias te quedas con la sensación positiva pero la programación negativa sigue ahí y entonces vives en un estado de incoherencia que dependiendo de cómo te hayas levantado ese día esto es más intenso o esto es más intenso ¿vale? lo ideal es generar un cambio profundo en la amígdala y eso se consigue a través de la meditación pero la meditación no es más que un proceso de atención focalizada ¿os acordáis que hemos hecho antes ¿no? lleva tu atención al cuerpo pon toda tu atención en esa sensación di tu palabra y observa eso literalmente es meditar aunque sean 10 segundos o 15 ¿vale? porque en el fondo eso es un proceso neuronal en que los lóbulos frontales están enviando información a la amígdala que le ayuda a hacer ese cambio en la información emocional y descarga la parte que no queremos ¿bien? lo que se ha encontrado es que cuando se ve el cerebro de las personas que tienen mucho tiempo de meditación las amígdalas han perdido materia gris que serían las neuronas asociadas al procesamiento de la información y por lo tanto al estrés ¿bien? todo esto que vamos viendo lo que significa es los cambios emocionales se reflejan en cambios reales y materiales en el cerebro la emoción está asociada a las estructuras del cerebro no es algo externo por tanto tenemos que tener muy claro que las emociones positivas nos hacen ver el futuro con optimismo y todo eso son de ayuda nos pueden ayudar a debilitar mis emociones negativas mis programaciones negativas ¿vale? pero en algún punto tengo que hacer el vaciado completo porque si no me quedo en ese estado intermedio en el que acepto las cosas porque ya son lo suficientemente buenas pero no genero cambios de verdad en mi exterior suceden las mismas cosas ya no estoy tan mal como antes pero sigo sufriendo lo mismo en cuanto a lo que pasa a mi alrededor ¿vale? por tanto con lo que hemos visto ahora ya podemos volver a coger nuestra herramienta de la extinción emocional del cambio emocional y poner los elementos que nos faltan para hacer una transformación ¿qué necesito? primero activar las emociones implicadas segundo focalizar la atención tercero respirar profundamente pero he tenido que ver si hay una respuesta traumática si hay respuesta traumática tendré que utilizar la psicoanalgesia para reducir esa respuesta y que mi atención se pueda utilizar porque si no se llega a bloquear y también puedo utilizar anclajes positivos para reducir las respuestas emocionales de mi cerebro para debilitarlas ¿bien? luego cuando hay casos complicados tengo dos herramientas que puedo emplear para hacer ese proceso de debilitación y luego utilizar el normal el de me centro en lo que estoy sintiendo respiro aplico mi palabra y todo cambia ¿bien? otra cosa es que tengo que explorar todos los todos los posibles contextos y ya veremos que pueden ser muchos porque lo que yo expreso ahora como respuesta emocional o como comportamiento puede estar programado por mis vivencias lo que viví en gestación y lo que heredo de mis familiares que toda esa información emocional también se expresa ¿bien? y eso lo veremos el próximo día porque hoy ya nos vamos a pasar otra vez de tiempo ¿vale? luego esto en el fondo no es muy diferente de las técnicas que se utilizan en psicología ya de hecho la desensibilización progresiva es una técnica que se emplea en psicología para trabajar con fobias y en el fondo se basa en esto es aplica en otra parte o le dan más peso a la parte racional o hablar un poquito pero en el fondo es estás reconociendo cuál es el estado que te provoca ese estímulo y estás aplicando una relajación y con eso estás consiguiendo que tu cerebro produzca el cambio emocional y todo eso se traslada luego a cómo interpreto la realidad a cómo pienso todo lo demás pero si no tenemos en cuenta esos dos elementos el del trauma y qué herramientas dispongo para eliminar esos bloqueos pues hay muchos casos que no puedo tratar en mí mismo es decir porque yo voy a tener situaciones traumáticas en mi vida que cuando voy a ellas no las recuerdo o me bloqueo o hay demasiada emoción bien luego tengo que aplicarme también esas propias herramientas para poder resolver eso los traumas no tienen por qué ser haber pasado una guerra cada uno de nosotros puede tener determinadas situaciones que emocionalmente sean muy intensas y no las podemos manejar son situaciones traumáticas y necesitamos ese tipo de herramientas para enfrentarlas y resolverlas bien bueno venga nos quedan 10 minutos ahondando un poquito en lo que os comentaba de toda esa programación que llevamos nos dice este hombre que se llama como era Ferresi Prats es el apellido pero Joan es el nombre nos dice que los seres humanos somos idénticos desde el punto de vista de que todos nos movemos por deseos y por miedos por preferencias y aversiones lo que nos distingue es nuestra específica base de datos de preferencias y aversiones lo que nos está diciendo es el funcionamiento básico de todos es exactamente igual lo que nos diferencia es lo que hemos vivido la información que traemos y también nos dice nuestros comportamientos irracionales no son aleatorios son sistemáticos nuestra estructura cerebral lleva a cometer siempre un mismo tipo de error y esto es una gran noticia porque significa que las cosas están estructuradas y si están estructuradas se puede hacer algo si es aleatorio no hay manera de meterle mano tienen una lógica y si yo descubro esa lógica podría transformarla ¿cuál es la lógica? estudio del 2009 con ratones en que se separan a las crías recién nacidas tres horas al día de la madre durante sus diez primeros días bien cuando los ratones eran adultos encontraron que se mostraron menos capacitados para enfrentar situaciones de estrés a lo largo de su vida la memoria de estos animales era más pobre y se había producido un cambio epigenético permanente que les hacía sobreproducir una hormona bien su cuerpo había adaptado a nivel genético su reacción cuando tomaban un medicamento que suprimía esa hormona su comportamiento volvía a ser el de los otros ratones que no habían sufrido esa separación ¿qué conclusiones sacamos de un experimento de este estilo? uno todas las situaciones emocionales que se vivan a lo largo de la vida tienen efecto eso que contaban antes que los niños no se enteran los niños olvidan y los niños tal es absolutamente falso porque de hecho en las primeras etapas es cuando se fijan esas estructuras emocionales más fuertemente bien y dos esas vivencias producen cambios reales a nivel genético bien porque siempre que hablamos de emoción nos queda esa idea de fondo de la emoción es un poco tonta está ahí porque tú quieres no la emoción es parte del cuerpo y se muestra a todos los niveles nivel de estructuras cerebrales pero luego nivel genético de las propias células sí sí pero los genes pueden cambiar las modificaciones epigenéticas es un tipo de modificación que no cambia en sí lo que es la información codificada en las bases nitrogenadas del ADN sino en cómo se lee ese ADN o qué partes del ADN van a estar más activas o menos activas pero ahora vamos a ver otro experimento en el que la explicación más sencilla es que en el ADN se puede grabar información es decir el ADN sería el libro en el que la célula guarda lo que es importante para ella y para sus descendientes y lo hace la célula no lo hace el azar es ella la que tiene los mecanismos para hacerlo bien pues si esto se ha hecho con ratones cuando pasamos a intentar ver si en la realidad en los humanos también pasan cosas parecidas nos encontramos con un estudio que se hizo a largo plazo siguiendo a 25.000 personas creo y que asociaba que 7 de cada 10 causas principales de muerte están asociadas a las experiencias infactiles adversas es decir cuando tú vives situaciones traumáticas en tu infancia esos cambios son tan radicales que te llevan incluso a morir antes porque afectan al desarrollo del cerebro por ejemplo el núcleo accumbens que es el centro del placer y la recompensa se modifica su funcionamiento y el núcleo accumbens está muy relacionado con las drogodependencias también se inhibe la corteza prefrontal ¿os acordáis que es aquella que paraba las respuestas automáticas y la que permitía liberar o cambiar la información emocional de los recuerdos? pues si está inhibida pues ese tipo de chavales no van a tener capacidad de parar de controlar sus acciones en el estudio no sé exactamente la edad que tenían pero vamos creo que recogían situaciones que vivían antes de los 10 años también se producían cambios significativos en la amígdala normal pues está recibiendo y guardando toda esa información emocional traumática y también afectaba al sistema inmunológico al sistema endocrino e incluso a la forma de leer y replicarse del ADN ¿vale? el trauma emocional está en la base de todos esos cambios se puede decir que está en la base de la salud pero que llegan al punto de si un trauma emocional hace que se modifique cómo se lee o cómo se codifica el ADN pues entonces los ecosomáticos todo porque llegas a la estructura más básica de la célula a su núcleo genético en conclusión la esperanza de vida de los chavales que tenían creo que cuatro situaciones adversas en su infancia era que vivían 20 años menos sí eran normalmente eran abusos físicos abusos sexuales no tener atención de los adultos que los padres hayan ido a la cárcel tener padres que sean alcohólicos cosas de ese estilo no sé exactamente pero el problema no es lo que le pasa el problema es si luego se hace algo para resolver ese conflicto o no un bebé prematuro que ha podido estar separado de los padres y luego vive situaciones que resuelven ese problema es decir recibe amor por parte de los padres cuidado y todo eso puede no tener consecuencias como consecuencias importantes porque sí que se puede aunque esa información queda ahí se puede transformar después y se puede liberar esa información ¿vale? y por último un estudio del 2013 que decía que se cogían ratones y se les condicionaba a tener miedo del olor de la flor del cerezo ratones macho ¿bien? hijos y nietos tenían también predisposición para huir del olor de la flor de cerezo se condicionaba ratones macho para que no se pudiese asociar que esa información pasaba a través de la gestación ¿vale? ahí el macho pone la semilla y punto luego la información tiene que estar en la semilla ¿bien? y claro esto choca radicalmente con la idea de no las células no pueden cambiar su ADN vaya las células se construyen a sí mismas pero no pueden cambiar su ADN eso solo puede hacer el azar o Dios que tienen los mismos poderes esto es demostración que las células se adaptan y guardan la información relevante en su ADN y se lo pasan a generaciones posteriores porque es la manera de evolucionar ellos en su artículo no dicen eso por supuesto porque si no no se lo publican ¿bien? en biología como te opongas a que el azar cambia las cosas estás eliminado del juego ¿bien? pero es que esto es absurdo pues lo que vemos entonces es que los problemas realmente están estructurados sobre determinadas columnas emocionales que han sido creadas o se sustentan en vivencias que pueden ser de tu propia vida de gestación o heredadas luego hay veces ¿perdón? bueno heredado llámalo como tú quieras eso ya cada uno que le dé su visión al tema pero en el fondo es información que tú ya traes cuando naces ¿vale? y hay que aprender cómo se trabaja con todo eso y a ver no es tan alucinante porque si la información la traes tú cuando naces la información está en ti y si se está activando porque se muestra en comportamientos o se muestra en determinadas reacciones del cuerpo yo puedo acceder a esa información otra cosa es cómo me la presente mi subconsciente ¿ya? porque mi subconsciente tiene una capacidad imaginativa bestial pero gracias a eso yo puedo extraer la información y liberarla y una vez la libero se acaba el problema se acaba el patrón y soy libre ¿vale? bueno pues ese sería el secreto para hacer una transformación profunda encontrar todos esos recuerdos todos esos enlaces y vaciar toda esa respuesta emocional ¿vale? y ya para el próximo día dejamos qué efectos tiene todo esto sobre las relaciones ¿bien? muy bien pues nos vemos el martes que viene gracias gracias